Hoy 15 de octubre del 2014 en la festividad de Santa Teresa de Ávila por sus 500 años en la plaza de San Pedro el Papa Francisco durante su tradicional audiencia hizo la pregunta por el destino final del pueblo de Dios. Dijo que el pueblo de Dios es como una esposa que espera a su esposo que nos habla del proyecto de comunión con la persona de Jesús. La esperanza cristiana engloba a toda la persona pues no es la esperanza un mero deseo de optimismo. En esta catequesis nos preguntamos por el destino final del pueblo de Dios. ¿Qué tenemos que esperar? El Apocalipsis nos presenta dos imágenes. La esposa que espera a su esposo y esto nos habla del proyecto de comunión con la persona de Jesús que Dios ha trazado a lo largo de la historia. Y la otra imagen, la nueva Jerusalén que busca el lugar donde todos los pueblos se reunirán junto a Dios. La iglesia tiene la misión de mantener encendida la lámpara de esa esperanza como signo de seguro de la salvación. Debemos preguntarnos, dijo, si de verdad somos testigos luminosos y somos manifestantes de la presencia del Señor. Por ello la iglesia tiene la misión de mantener encendida la lámpara de esa esperanza como signo seguro de la salvación. Debemos preguntarnos si de verdad somos testigos luminosos y creíbles de esa esperanza. Si nuestras vidas, nuestras comunidades manifiestan la presencia del Señor y esta espera ardiente de su venida. La iglesia se transformará en una nueva Jerusalén donde reine la paz. El Papa agradeció la presencia de representantes de diversas partes de América Latina en medio de una música medieval que ambientó esta audiencia. Yo influyo en Roma.